señores santiago de chile en este momento en la calle marín una calle cualquiera de santiago de chile en un mercado de frutas estamos viendo una demostración de amor chilena de por parte de el doctor de la fruta jefe que lástima perdí el tiempo no lo conocía antes mira veo que usted es el doctor de la fruta ok enséñame que tiene acá tienes fresa frutilla tiene tomate cherry de donde sacan todas las frutas de chile ecuador arica este plátano de ecuador cuáles son las características que debe tener un buen plátano para para hacer un plátano óptimo lo que yo aprendí en 50 años tú quieres que te lo diga en un en un minuto sí lo aprendí en 50 años claro ya yo lo quería mi abuela me decía que la experiencia no sirve para nada porque porque cuando la necesitas no la tienes y cuando la tienes ya no la necesito es que cuando ya aprendió tanto se muere ese problema no debería un haces y muere uno debería que nace y muere trata de ser feliz mira que simple fíjense el mantenimiento que le dan a las plazas acá en santiago y fíjense también que todos los que le dan mantenimiento a la plaza son negros no con esto no quiero decir nada simplemente es un hecho bueno señores policías a caballo los caballos están tomando agua mira qué maravilla en estas fuentes es una belleza y las palomas están bañando las palomas están bañando la paloma chilena mira cómo se mete la paloma chilena cuando la paloma se mete en el agua bien la lengua la lengua de caballo se puede tocar sí cómo se llama raúl 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 compadre a ver suavecito a ver ya se quieren son amigos siempre te toca el mismo caballo regularmente a ver vea acá compadre ay qué maravilla ahora mira esto se llama guillermito mira cómo se queda guillermito mira guillermito perdóneme jefe qué hace usted esto es para 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 tomarse una foto no está bien pero yo le pido pero yo sé abusé del caballo abusé del caballo pero qué es lo que cuál es el servicio de usted yo quiero que usted me tome una foto montado en el caballo yo quiero que usted me tome una foto montado en el caballo pero yo le pago lo que usted haga qué es lo que usted hace bueno pero sáqueme una por eso pero sáqueme una foto acá no pero la foto que usted saca yo se la compro con el celular con el celular de la gente yo me siento aquí ok a ver ah ya estoy chileno ya estoy chileno agarro aquí agarro la rienda no ah la foto se toma con mi teléfono no con la mía no tómemela usted con la suya ok ahí está el señor que en este momento está tomando la foto a un niño igual como yo me la tomé ahorita el señor tiene muy mal carácter se puso muy molesto porque no le pedí permiso para para montarme en su caballo pero bueno ya logré que me que me bueno que me diera su servicio y me y me ahí va ahí va a ser su arte mira 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 y me va a imprimir la foto aquí se está imprimiendo mi foto está imprimiendo mi foto esto está pasando aquí se está imprimiendo mi foto aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy señores es increíble mente hermosa esta fotografía mira no por favor exquisita exquisita ahí viene ahí viene no 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 usted bravo usted tiene carácter claro tiene que regañar porque si se le montan yo fui un abusador fui un abusador que se pide el mío en chile es verdad fui un abusador pero discúlpeme pero discúlpeme pero discúlpeme fui un abusador me le monté en el caballo no vemos muchas gracias puño aquí puño aquí puñito eso no veo yo soy pasado no 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 otras que son peores que son peores que eso no lo acepto es verdad no hay nada y ni siquiera pensar en homosexuales ni nada de eso los odio los odio y eso son los parques en santiago porque convive todo un ecosistema familias lesbianas y por supuesto pareja de gays que se quedan dormidos luego de amarse ¿te la sabes? ¿qué te estás tomando ahí? ¿qué es esto? ¿boca? ¿boca? ¿te está cayendo la boca? ¡la, la, la, la! ¡deja de ser cobarde! ¡deja de ser mediocre! ¡levántate! ¿sabes qué? el que había muerto se incorporó inmediatamente y todos tuvieron miedo y así hay que Dios ha visitado a su pueblo y un gran profeta se ha levantado entre nosotros ¡ayúdame! ¡que Dios le bendiga! ¡bendíceme! ¡que Dios le bendiga! ¡bendíceme, bendíceme! ¡que Dios te bendiga! ¡gracias! ¡y Dios te ama! ¡gracias! 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 Y ese perrito? ¡oh! Este perrito lo tengo desde que compré el auto ¡ah! ¿vino con el auto? No, yo lo compré a un señor que está en una esquina vendiendo los perritos. ¿A usted le gustan los perritos? Sí, me gusta ponerle un chichariano. Este es más sencillo porque este no ni ladra ni nada. No, y ha durado conmigo, aunque todo, me dice que sí. Creo que no me contradice. No se muere. Claro, todo lo que le digo me mueve, me da la vega, me dice que está bien. Me encuentro acá en el mercado de la vega en Santiago de Chile, y fíjate que me encuentro estos collares para perros, que no sé si son collares para perros o para gays dark. Vamos a preguntar. Disculpa, hola, ¿qué tal? Estos collares son para perros. Puedes ser de repente para un gay atrevido. El collar este. Como sadomasoquista. Pero no se ponga brava. Cada uno puede hacer lo que quiere. Menos matar. Eso sí, aquí veo. Matar si no se puede. O sea, tú puedas y a menos que sea matar del placer. Jajajaja. Usted es tremenda. No. Ya no, pero fue. Esto, disculpe. Esto es para morder, para metérselo en la boca. Esto es sadomasoquismo, ¿no? Pero qué clase de tiendes es esta tan rara. Venden aquí como unos cauchos. Y tú sabes, aquí una goma donde tú se van en la boca para llevar tablas. Oye. Y aquí una estubería. ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué? Dígame. Es que yo soy de la comisión de homosexuales. Quería saber si usted era homosexual o no. No, no, no. Pues lo voy a tener que volver homosexual. ¿Oye? Ah, pero está viendo. Está mejor la vida ahorita. Riendo. ¿Quiere que lo vuelva homosexual? No. ¿Por qué no? Si homosexual es... No, 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 no. No, no, no. Mira, se ríe este también. ¿Lo vuelvo homosexual o no? ¿Sí? Sí. Ya eres homosexual, ¿oíste? Ya eres homosexual, ¿oíste? No, que loco. A ti también te vuelve. Eres oído, díselo venezolano. A ti también te vuelve. Mira lo que conseguí. Esta bicha para meterse en la boca para llevar tabla. ¿Cómo así, loco? Agujero. No. Lleva tabla como así, percibete. Yo soy un convertidor. Persona. Ah, bueno. Tienes que tener cuidado. Y a este jefe. Mira, ya está en posición. Jefe, ya está en posición. Lo puedo convertir en homosexual como por arte de magia. ¿Verdad? ¿Lo convierto o no? Usted me dice. ¿No? Mira, esto es una maravilla. Violinista. Violinista. Y aquí, su pato. Fíjate. Eso, compadre. Y aquí, su pato. Me mordió. Mueve la cola, contento. Aquí tenemos a este también. Y ya estamos viendo que es una tradición dormir sin zapatos. En chile. Voy a tratar de hacer lo mismo. Una poquilla. Una poquilla. Pero esto ya está dormido. Epa. Disculpe, hermano. Pensé que... Perdón. Que me gustaron mucho tus pies. Fíjense que se venden todo tipo de productos en el mercado de la vega. Incluyendo granos. Lo estoy viendo a ver. ¿Te gusta meter la mano? A mí me gusta mucho desde niño. A ti también, pa' ver. Te gusta. A mí también. Me recuerda a mi abuela. Cuando clasificaba los granos y los hacía. Tú tienes unas manotas, ¿oíste? Te las estoy viendo. ¿Qué agarrarás tú con esas manos? Mira. Mira. ¡Ay, papá! Esto es para que luego no digan que la genética no existe. Mira. Ya están saliendo estos tomates. Que esto es un tomate sencillamente mutante. No sé. Yo creo que ya es una variante. Y también sale este tomatín. Que es un tomatín. Y entonces tiene su primo amarillo. Y tiene este tomate. También rarísimo. Que es un tomate ácido. 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 Este es el tomate más raro. Seguimos con las pruebas. Alteraciones genéticas. En este caso un kiwi. Que evidentemente iba a ser un kiwi hembra. Y le ha salido este pene de kiwi. Aquí está. ¿Quieres ver otro? Acá. Kiwi con cesárea. Mira. Mira este que está durmiendo aquí. ¿Ves? Pero este tiene... Mucha cara de mar. Muy tatuado. Muy agresivo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Tú? ¿Tienes sueño? Uh, bueno. Disculpa por haberte disfrutado. Me encanta esto. Un hombre prácticamente inconsciente. Pero no me puedo ir sin... Pensé que estabas muerto, hermano. Disculpa. Tú estás vendiendo aquí el cocha yuyo. Sí. Mira, fíjate que parece como... Parece cerdo. Como piel de cerdo. Pero son algas de mar, ¿no? Sí. Y esto... Para ver a qué huele. Ah, no huele a nada. Normal. Normal. Sí. No huele a pescado ni nada. ¿Cómo se come esto? Esto tú lo pones a hidratar durante la noche. Y al otro día de la mañana lo pones a cocinar como por unos 40 minutos más o menos. Lo retiras y puedes hacer ensaladas, guisos, con papas, con queso, gratinados al horno. Qué exquisito. El cocha yuyo se consume mucho acá en Chile porque él contiene mucho yodo. Ok. ¿Qué piensas de la homofobia? Eso sí que lo encuentro feo. Me gusta. Creo que estamos, no sé, 2018, 2020, 25. Vamos y va creciendo esto y tenemos que aceptarnos. Tenemos que aceptarnos. Sí, obvio. A lo mejor un día viene una invasión extraterrestre también homosexual y nos hacen los amores y terminamos hombres y mujeres. Sería divino. Sería la vacuna. Y aquí estamos viendo a un señor tradicional, chileno, clásico. Fíjense su pañuelo, fíjense su manera. Aquí estamos viendo un gordo que está intentando rebajar. Son dos tipos de personas completamente distintas. Acá está la parte de pescados. Fíjense que se pudiese pensar que los pescados son frescos, pero ya me dijeron que para saber si un pescado estaba fresco, el ojo tenía que estar brillante y saltón como este. En este caso, el ojo está un poco, bueno, este pescado ya no está. Recordemos que el pescado y los mariscos son como los genitados. Hay que consumirlos frescos. Es muy importante. Hoy no he tenido tiempo de comer nada, pero me gusta mucho una leche chocolatada. Bueno, no la he probado. Me gusta mucho la leche chocolatada, pero esta es una leche chocolatada chilena que se llama soprole. Y la voy a probar. Me clavo esto. Bien, bien bueno, pero... Una maravilla. Pero no quiero dejar de explicar esto. Que si recuerdan, bueno, lo conseguí en el mercado de La Vega, prácticamente en un puesto de ferretería. Y definitivamente es una pelota para masoquistas. Esto se amarra así tal cual como lo he dicho. Y fíjense que tiene pequeños huecos para que la gente, o sea, la gente que lo está mordiendo y que, y que, bueno, está en esta situación, no sea fixie. Y es de... Entonces tú, pasas este... Bueno, pasas el tiempo en esta locura. Llevando tabla. Entonces, bueno, leche chocolatada y este dispositivo de masoquismo es un buen resumen de lo que Santiago ha hecho. Una vez más, una vez más y me voy en el otro pie. Una vez más y me voy. Una vez más y me voy. Dormido. Vamos con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos con mucho cuidado. Vamos con mucho cuidado. Yo soy con hombres. Lo amo, me fascina. Claro. Entonces, si te fascina, digamos, es cosa tuya. ¿Me estás grabando? No. Ay, qué rico. Hay bastantes mujeres que ahora me están envidiendo. Yo sé que me están envidiando. Envídenme, ilusas. Envídenme. Yo sé que me están envidiando hasta que me mira todavía. Envídenme, mamita, envídenme. Yo sé que no puedes dominar tacones. Que te queda ponerte zapatillas nomás. Ser gay es un espíritu que te toma. Es como un demonio gay que hace que deje el ano. Exactamente. Y hay que sacarlo. Exactamente. Sácame. Como mi único. Eterno salvador. Eterno salvador. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Te acepto. Te acepto. En mi corazón. En mi corazón. Ahora pues. Ahora pues. Toma dominio. De mi corazón. De mi cerebro. De mi cerebro. De homosexualismo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ayúdame. Ayúdame. Solo no puedo. Solo no puedo. ¡Libérame a este demonio! ¡Te necesito! ¡Te necesito, Jesús! ¡Te necesito de su merece! Te amo. Te amo. Te amo, Jesús. Y me da cuando noanas. Tras 2003